La buena noche, la bienvenida a nuestro querido ingeniero, aquí de Kel Morrison. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un escándalo lo suyo ayer, lo que presentó en el segmento, como han sido todos. Gracias. Recuerdo importante las reacciones en el Twitter, la gente llamando acá, cuando usted dio los portales para estudiar inglés. Así es. Y creo que lo de hoy también, Bersa, como... Claro, un esfuerzo educativo. Ajá, ¿cómo estudiar a través del Internet de manera gratuita? Totalmente gratuita. Las mejores plataformas o páginas web para que usted, sus hijos, sus relacionados, realicen cursos usualmente de seis meses, certificados por las mejores universidades del mundo, la Universidad de Stanford, de Halvard. Permiten utilizar contexto, video, clase con profesor asistido, un sistema de preguntas y respuestas, una diversidad de cursos que tienen un tiempo de corta duración. La plataforma se llama Coursera. Tiene más de 200 cursos, más de 60 universidades afiliadas. Como le decíamos también, está Stanford, Duke, Princeton. Y es importantísimo que en nuestro país y nosotros comencemos a aprovechar la Internet. Si estamos pagando un servicio de Internet y tenemos acceso a portales como este, como Coursera.org, donde no tenemos que pagar nada y hay cursos de todas las áreas del conocimiento que a nosotros nos pudiese interesar, hay que aprovechar esas plataformas. Y por eso, en Tecnoclick de hoy le vamos a explicar cómo. Vamos a iniciar viendo la página de Coursera para que ustedes se familiaricen. Miren, se escribe Coursera. Ahí está. Ese es el portal principal. Uno puede navegar. Son cursos de ciclos cortos. Vamos incluso a ver los cursos que se tienen en español para que usted así tenga una idea de los cursos también que están en idioma español porque ellos inicialmente iniciaron en inglés. Ya hay una diversidad de cursos totalmente disponibles en español. Mírenlo ahí. Ahí usted ve ser más creativo, matemática y movimiento, precálculo, pensamiento científico, desarrollo de productos innovadores en mercados emergentes. Fíjense que en el lado izquierdo, ahí usted elige el idioma. La gran cantidad de cursos más novedosos están en inglés, pero hay ya una gran cantidad de cursos en español. La lógica es que usted puede hacer todos los cursos gratis. Pero si usted quisiera un certificado, una certificación de una de estas universidades, de Harvard, de Princeton, de Stanford, usted entonces pagaría por la certificación. Los cursos son gratuitos y tiene sentido y vale la pena. Incluso esto puede servir para utilizarlo desde el Estado Dominicano en esos grandes centros de acceso a Internet. No tenemos ya que tener profesores. Vamos a utilizar estos recursos gratuitos. Vamos a ver un video de cursera para que ustedes vean un poco cómo funciona la plataforma a lo interno. Miren las mejores universidades. Dos grandes profesores de Estados Unidos se aliaron. Han tenido apoyo financiero de grandes marcas del mundo. Penn State University. Está la Universidad de Michigan. Miren ahí todos los temas. Hay videos animados que le permiten a usted tener acceso a un contenido ágil. Miren, le van haciendo preguntas. Hay exámenes en línea porque toda una acreditación. Es la lógica del e-learning, del aprendizaje por Internet. Miren ahí la secuencia de videos donde los profesores miren cómo salen en un recuadro en video, en los cursos que son en inglés y en los cursos que son también en español. Y le van haciendo incluso preguntas a usted, verifican si es correcta su respuesta para validar que usted ha ido entendiendo el conocimiento que se va compartiendo. Miren ahí diversos tipos de pruebas y una amplitud de temas que usted no puede imaginarse. No importa a lo que usted se dedique, no importa a lo que uno estudie, uno puede aprovechar todo este tipo de contenido gratuito que tiene Coursera. Pero no solo se queda en Coursera donde uno puede tener interacción de video, sino que también hay un portal de charlas cortas de 10 y 15 minutos que se llama TED.com que queremos recomendárselo. Yo les recomiendo incluso que diariamente o una vez a la semana vea uno o dos de estas charlas. De los temas que usted quiera, en el idioma que guste, los gurú más importantes del mundo, en 15 minutos le explican el tema. TED.com, ahí usted tiene todos los detalles. Y en YouTube, usualmente usamos YouTube solo para escuchar música o para ver un artista a nuestra preferencia, no está mal, hay que tener una vida equilibrada, pero hay que educarse. En YouTube también tenemos los videos de Coursera y muchos otros tutoriales y contenido. Así que no hay excusa para uno no capacitarse. El conocimiento, la educación, es lo único que en países como el nuestro nos hace marcar la diferencia y nos puede permitir a nosotros superar ese origen humilde que tenemos. Con conocimiento se abren oportunidades. Lo bueno también de Coursera es que si usted se registra, importantes empresas de los Estados Unidos y de Latinoamérica registran en esa base de datos su nombre y en una vacante o un futuro empleo puede ser beneficiado usted. Así que de inmediato vamos a enviar esto a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison, puede ampliarlo en audienciaelectronica.net y nos despedimos, Roberto, hasta una próxima entrega de Tecnoclick. Muchísimas gracias.